¡Oye, la rumba se prendió! ¡Ay, chasó! ¡Ay, chasó! ¡Vaya! ¡Zumba! ¡Alegría para ustedes, Puerto Rico! ¡Esto es Puerto Rico, gana! ¡Vamos arriba! Y ahí tengo a Tatín en línea telefónica. ¡Tatín! ¡Dímelo, Tatín! ¡No en línea telefónica! ¡Es Zoom! ¡Es Zoom! ¡Estamos en Zoom! ¡Zum! ¡Mira! ¡Me oye bien, ¿verdad? ¡No me digas que me tumbas! ¡Perfecto, Tatín! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡No puede ser! ¡Estoy aquí! ¡Auxilio! ¡Me oye! ¡Me enseña! ¡Estoy aquí! ¿Qué te pasa, Tatín? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¡Estoy aquí! ¡Mira, Tatín! ¡Me escuchas! ¡Me oigo perfecto! ¡Y tú me oyes a mí! ¡Todo bien, Tatín! ¡Zumba del chiste! ¡Zumba del chiste, Tatín! ¡Corre! ¡Esto es un buen chiste! ¡Mira! Esto es un muchacho que le pregunta a otro ¡Oye! ¿Cómo se dice uno en inglés? Y el otro le dice ¡Wan! ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Y cómo se dice dos? ¡Wan! 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 ¡Oye! ¡No! ¡No se dice así! ¡Se dice tú! ¡Ah! ¡Yo! ¡No! ¡Pues yo no sé inglés! ¡No! ¡No! ¡Que se dice tú! ¡Ahora dime! ¡Cómo se dice dos mil doscientos veintidós en inglés! Y él le dice ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Eh! Un saludito para Tatiana de Diez Añito de Aguadilla y Betito Vélez de Yauco! ¡Vamos a una pausa! ¡Esto Puerto Rico gana! ¡Buenísimo! ¡Auchatón! 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 ¡Auchatón!